Luego de dos semanas de ausencia de parte de Fortnite debido a que se encontraban de vacaciones al fin tenemos noticias de la nueva actualización que saldrá en pocos momentos y es que si amigos por fin hoy se ha hecho oficial que nuevas cosas llegarán a Fortnite con una nueva actualización se ha filtrado lo que va a llegar e incluso tenemos filtraciones de la próxima temporada 8 y también del capítulo 3 de Fortnite mucho más, eventos, conciertos y muchísima información así que si quieres saber sobre todo eso y más quédate hasta el final del video no sin antes te invito a seguirme en mi canal de Twitch en el que soy como jorgeizaxiando15 con doble A el enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción por si deseas acompañarnos ya que podrías aparecer en un próximo video así como los cracks que están aquí en el chat no olvides suscribirte y activar la campanita ahora mismo ya que dentro de poco podremos llegar a los 2 millones de suscriptores y también te recomiendo universofortnite.com para las últimas noticias de Fortnite y tutoriales de cómo ganar pagos gratis todos los enlaces y también el navegador Brave Browser estarán aquí abajo en la descripción ahora sí, yo soy jorgeizaxiando15 y comencemos con el video les agradecería muchísimo que utilizaran el código jorgeizaxiando15 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 7 o si vas a comprar cualquier otro artículo de la tienda de Fortnite así apoyarás a mi canal y también a los agentes guabúsculos saludos a los miembros máquinas de mi canal, especialmente al más tonte de Juan y a los dioses del Olimpo, Pablo Guillermo Renzo Fantosi y Emiliano Dolivo si tú también quieres ser un miembro del canal te dejaré un link aquí abajo en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse bien amigos, así como les dije se han filtrado cosas muy interesantes el día de hoy para empezar nos toparemos con una gran noticia y es que nada más entrar al videojuego de Fortnite nos toparemos con esta gran noticia que aparece aquí dice espacios de objeto preferidos ¿quieres saquear en el fragor de la batalla? o sea, lutear mientras estás luchando no te preocupes, ya llegan los espacios de objeto preferidos con la próxima actualización podrás utilizar esta nueva funcionalidad para asignar cada espacio libertario a un tipo de arma o objeto mucho texto, lo sé que es mucho texto, ahora sí lo explico en resumen básicamente ahora al fin, esto es algo que hemos pedido desde hace mucho tiempo al fin va a llegar esto de que nosotros podemos decirle al Fortnite quiero que el primer slot de armas sea siempre para fusil que el segundo sea siempre para escopetas que el tercero sea para subfusil que el cuarto sea para ítems variados y el quinto para curaciones y etcétera así, entonces esto vamos a poder configurar desde el menú de opciones es decir, vamos corriendo por el mapa supongamos que no tenemos ninguna arma y encontramos un subfusil apenas lo agarremos, automáticamente ese subfusil sería al tercer slot o al slot que tú hayas configurado ahora podremos lootear más fácil y rápido y de forma ordenada con esta nueva opción y lo mejor de todo es que Fortnite acaba de publicar esta noticia hoy y dijo entre líneas que esto se activará en la nueva actualización quiere decir que la nueva actualización está a pocos días de llegar lo más probable es que esta actualización que hemos esperado ya hace dos o tres semanas llegará este martes 20 de julio esta es una fecha estimada que creo yo que saldrá, o sea el martes pero no se sabe con exactitud pero esto no es todo lo que ha llegado sino también algo más que a muchos de ustedes les alegrará y es que al parecer Fortnite reveló que llegará un nuevo cómic de Batman por Fortnite llamado One Shot o Un Disparo al parecer tuvo mucho éxito la serie de cómics de Batman por Fortnite por lo cual han decidido sacar un último tomo el cual contará de 48 páginas y también incluirá un nuevo código con una nueva skin relacionada a esta serie y la historia se llevará a cabo en Gotham City este nuevo cómic llegará el 26 de octubre por lo cual aún falta bastante tiempo pero con eso tenemos nuevo cómic, nueva skin y avance en la historia y ahora les hablaré de otra filtración muy potente y a la vez muy importante que dejará a muchos de ustedes impactados pues en las últimas horas me han llegado muchísimas de estas filtraciones que les voy a mostrar y se ha compartido por internet muchísimo esto y se trata de las filtraciones que leeremos a continuación al parecer un filtrador muy conocido en Reddit filtró las cosas que ocurrirán en las próximas temporadas en Fortnite comenzando con la siguiente llegará un nuevo concierto a Fortnite de nada más y nada menos que Ariana Grande su lanzamiento estaría muy cerca y este evento ya estaría siendo probado internamente seguramente este concierto pueda llegar en la actualización 17.21 es decir, dentro de poco ahora, esta filtración junto con el resto de las que yo leeré a continuación podemos catalogarlas como rumor aún no es una filtración oficial ni mucho menos debido a que esto fue publicado por un usuario en Reddit que afirma que ha logrado obtener esta información desde dentro de Epic Games sin embargo, no hay que fiarnos del todo pero hay algo a su favor y es que este mismo filtrador en la temporada 6 filtró muchísimas cosas que sí ocurrieron así que es muy posible que lo que estoy leyendo sí vaya a ocurrir aunque también no es tan difícil predecir este tipo de cosas pues hace un tiempo se supo que Epic Games estaba tratando de que Ariana Grande tuviera una colaboración en Fortnite y varias de las cosas que mencionaremos a continuación también se puede deducir de lo que escuchamos en el juicio que hubo de Apple por Fortnite la segunda dice que se acercan más personajes de DC Comics como la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida lo del Escuadrón Suicida yo creo que sería muy cierto ya que dentro de poco se estrena esa película si es que ya no se estrenó la nueva del Escuadrón Suicida y hace poco Donald Mustard publicó un tweet acerca de que esa película estaba buenísima pero bueno otra de estas filtraciones dice que Epic está tratando de obtener los derechos de Naruto para que el pase de batalla de temporada 8 trate de Naruto gente ahora sí seremos unos otakus de verdad no sólo será suficiente con no bañarnos sino también comprar este pase de batalla otaku pero bueno esto también se sabía un poco debido al juicio de Apple por Fortnite en que se habló de que querían hacer una conversión con Naruto con Dragon Ball y mucho más pero este filtrador nos dice concretamente que la próxima temporada 8 tratará de Naruto te imaginas sería como la temporada 4 que trató solo de Marvel esta sería de Naruto uff sería espectacular yo la verdad estaría muy feliz con eso ya que en ese aspecto si soy otaku me vi todo Naruto y te imaginas tener Naruto, Sasuke no Sakura no, no sirve para nada Hinata, Tsunade, Kakashi en el pase de batalla sería espectacular banda momento fanboy y momento otaku dice también que habrá un arma kunai explosiva relacionada con Naruto para la temporada 8 entonces si este filtrador nos dice que la próxima temporada tratará de Naruto sería muy posible que lleguen armas de Naruto así que él está asegurando que sí o sí la nueva temporada tratará de Naruto e incluso nos dice que en esa temporada 8 habrá una mecánica nueva apodada de Sideways no entiendo muy bien pero estará inspirada en Stranger Things que contiene monstruos supongo que en el mapa habrán alguna especie de grietas temporales en las cuales podemos teletransportarnos a un mundo paralelo lleno de monstruos o cosas así aquí ya no cuadraría mucho porque o trata de Naruto o trata de Stranger Things o a lo mejor trata de la temporada de Naruto pero habrá una pequeña colaboración con Stranger Things quizás también nos dice este filtrador que próximamente en Fortnite se agregarán monstruos y robots que se podrán montar así como lo que queríamos de que podamos montar los dinosaurios tal vez llegará eso o regresen algún tipo de de robot meca o algo por el estilo bien estas últimas filtraciones ya me parecen un poco descabelladas pero quien sabe todo esto recuerden tomarlo como rumor nada de eso está confirmado ni se sabe si se cumplirá o no muy posiblemente esto sean solo mentiras pero bueno yo cumplo con el deber de informarles incluso nos dice que el capítulo 3 de Fortnite se rediseñará por completo el mapa esto puede ocurrir quizás en la temporada 10 del capítulo 2 vuelva a ocurrir alguna gran explosión con el punto 0 que haga que se reorganice la materia y tengamos un nuevo mapa en el capítulo 3 eso es muy seguro yo creo que si podría ocurrir y nos dice ojito que esto puede ser un spoiler de la historia oculta de Fortnite una deuda con la sociedad más tarde y regresará en el evento de esta temporada 7 siendo controlado por un nuevo personaje llamado la reina que jugará un papel importante en la historia del capítulo 3 de Fortnite what what pero que que estamos leyendo a ver a ver nos dice que en la temporada 7 habrá un evento principal y ese evento regresará el cubo de Kevin ahora si ya me suena un poco escabellado o quizás me suena un poco improbable de creer que un filtrador pueda haber filtrado esta información ya que las cosas de evento y de historia oculta las manejan muy en privado los de Epic Games así que no se sabe si tal vez la reina se trate la doctora Sloan o algo por el estilo pero esto apunta a que un personaje llamado la reina controlará el cubo de Kevin y lo veremos regresar en el evento de esta temporada 7 ahora bien puede que quizás en el caso de que estas filtraciones hayan sido reales tal vez Epic Games al ver que se filtró esto decida cambiar la historia o tal vez no hacer tal cual como está aquí así que es muy posible que estas cosas no las veamos ocurrir o quizás sí lo dejo ahí en duda por último tenemos que en el capítulo 3 de Fortnite se revelarán las ubicaciones del grupo de los 7 es decir sabremos de dónde pertenecen cada uno del grupo de los 7 de dónde vienen y dónde están por fin sabremos si alguno de ellos se sacrificó qué pasó con el visitante de la temporada 4 y mucho más todo esto no son cosas que yo me esté imaginando sino son cosas que se han filtrado y este texto se ha compartido por montón en redes sociales así que no me lo estoy invitando yo sino son unas filtraciones que estoy leyendo que en realidad hay que tomarlo como rumores así que puede que todo esto sea falso tal vez o puede que sea verdad sea como sea es claro que una nueva actualización está por llegar en los próximos días a fortnite la temporada 7 es muy probable que tenga un evento principal y según estos rumores podríamos ver el regreso de Kevin el cubo que sería controlado por la reina la colaboración de naruto por fortnite se acerca y el capítulo 3 está más cerca que nunca no sabemos con exactitud lo que vaya a ocurrir pero lo que sí sabemos es que ahora mismo hay una gran batalla en el mundo de Apolo la orden imaginada está luchando para poder eliminar por completo a los extraterrestres y así acabar con la invasión de los aliens ok necesito ir a lutear aunque no es necesario ir a lutear si igual lo que quiero es que me abduzcan los aliens de qué sirve ir a lutear si al fin y al cabo yo quiero lutear nada me da una risa listo y preparado para acabar con todos ustedes no un pinche king de trajejar no importa a ti te rulearé durísimo durito de play y ahí están mías ojo que está bailando ya la risa burro no alcanza a hacer la risa burro brinca Jorge perfecto bien buenísimo vámonos dos ojo que se viene la tercera se viene la tercilla ostias vámonos guapardo 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 el último el último ¿dónde está el otro? aquí está el otro a chuparla a chuparla a chuparla a chuparla a chuparla vámonos se repicó digo legendario legendario manda creo que fue el primero ostras en tiempo record lo hice ¿no? agarra agarra en tiempo record lo hice cracks no porque puras armas de rayos this is a shit this is a shit oh this is a good ábrete ay eh armas que no sean zeta zeta por favor armas que no sean zeta zeta uy alcanza a agarrarla bien 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 vamos bien pero pura arma shit me salió como cuatro cofres con 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 arma de rayos que asco tío una deuda con la sociedad más tarde épale épale mi compa tengo miedo tengo miedo tengo miedo no puede ser maldición creo que ya no volveré a jugar fortnite espero les haya gustado este video de shavelardos de ser así dejen su buen like y comparte este video con todos sus amigos para que se enteren de lo que hablamos el día de hoy suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer los nuevos misterios y teorías del juego y porque dentro de poco podremos llegar a los 2 millones de subs esperemos poder hacerlo este año siganme en el canal de twitch en el que estoy como jorgeizaxi015 con doble A ya que hacemos directos todos los días y el enlace te lo dejaré aquí abajo y así podrías aparecer en un próximo video así como los cracks de este chat yo soy jorgeizaxi015 nos vemos en un próximo video shavelardos un saludo a todos y adiós